hola bienvenidos a estimados amigos de todo el mundo bienvenidos a este canal a el x paul 111 hoy os presento en exclusivo un patinete muy especial de la marca Dualtron Thunder 2 modelo Thunder 2 tiene una batería de 72 wattios 40 amperios por hora el motor tiene una potencia de 10.080 wattios que esta no es poco hasta 120 kilómetros con una sola carga su autonomía es bastante grande y tiene 26 kilos su peso ruedas neumáticas de 10 pulgadas ahora te voy a enseñar algunas fotos y debajo de vídeo voy a dejar el enlace directo donde puedes adquirirlo también si motor de 10.080 wattios aquí pone 170 kilómetros de autonomía y una batería de 72 wattios 40 amperios por hora que es bastante potente después el tamaño cuando se cierra o se plega su volante está plegable tiene está 121 centímetros de largo y su altura cuando lo está plegado 58 centímetros esta es la rueda de detrás con con freno como los coches como se llama este freno con placas con plaquitas pastillas de freno está bastante bonito el motor conozco este modelo que son muy resistentes o bastante resistentes y potentes creo si no me equivoco están fabricados en Corea está una muy buena marca te lo puedo decir puedes comprarlo y como tiene garantía también está muy bien el precio 4.490 euros vale este sería el patinete Dualtron Thunder 2 voy a cerrar el video voy a dejar el enlace debajo si tienes la intención adquirirlo y saludos a todos mis amigos de todo el mundo door $ 2 3 2 6 7 7 7 8 Gracias por ver el video.